...cosas útiles, que ya se le quiten lo retrasado mental. Díselo, no sé cómo es eso, nada más. Tú no, porque no eres tú. Díselo de estúpida. No, de verdad, que no me lo quedan, pero es una cosa con un idiota. No, que no lo hace. ¿Qué es lo que hace? Audejame, recuerda que son manipulados. ¿Qué tal esta maestra allá en Amozoc, Puebla, que fue grabada justamente por alguno de sus alumnos y además les decía, como ya lo escuchábamos, idiotas y retrasados mentales a quienes estaban en esa aula. Jesús Lemus, cuéntanos esta historia porque además parece que esta maestra se llama Patricia. ¿Es así? ¿Qué tal, Sofí? Muy buenas noches, buenas noches a todos del auditorio. Y efectivamente no hay una información confirmada todavía por la propia Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, con los datos que hemos indagado en las últimas horas, esta docente estaría presuntamente respondiendo al nombre de Patricia. Como ya escuchamos en el audio que acabas de reproducir, también les dijo imbéciles a sus propios alumnos y pareciera que los alumnos que graban este video, un video de apenas 44 segundos, representa muchas cosas que lamentablemente hasta hoy se pueden dar a conocer. Los hechos ocurrieron, como bien citas, en el municipio de Amotov, a 25 minutos de la capital poblana, en el centro escolar Espinosa Iglesias, donde hasta ahora también hay que destacarlo, Sofí, estamos esperando una postura oficial de la Secretaría de Educación Pública para saber qué pasará con esta docente, que como ya escuchamos, no vale la pena repetir estos calificativos, pero sí habla de manera agresiva hacia sus propios alumnos. Pero sí es importante destacar que al menos en el tema de los casos de bullying en el territorio poblano, estos han incrementado en el estado de Puebla, esto entre los mismos alumnos, pero es la primera vez, hay que enfatizarlo, que se ve un escenario de esta naturaleza, es decir, en donde un alumno ataca verdaderamente, como ya lo escuchamos, a sus propios alumnos que tienen que grabar a su maestra a escondidas, porque de lo contrario, y seguramente si ella se da cuenta, las sanciones hacia los alumnos podrían ser más severas, Sofí. Gracias, Jesús. Bueno, pues estaremos al pendiente, sobre todo, para saber si la Secretaría de Educación Pública pues toma cartas en el asunto, y sobre todo, bueno, pues qué clase de maestra es ella, cuando en lugar de ayudar a sus alumnos y a sus alumnas, pues lo que hace es insultarlos. Sí, y esto es importante insistir, Sofí, en el sentido de que ya la propia dependencia estatal en casos anteriores ha sido enérgica al separar de sus cargos a algunos docentes luego de los casos de bullying entre alumnos. Esperaremos que ocurra lo mismo con esta docente, Sofí. Gracias, Jesús, por tu información. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por ver el video.